Vamos con las buenas noticias, fíjense que los restos momificados hallados en la cara sur del pico de Orizaba serán exhibidos a partir del 25 de agosto en el Museo Casa de la Magnolia en Ciudad Cerdán. Recordemos que en junio del año pasado unos alpinistas realizaron el hallazgo a 5000 metros sobre el nivel del mar. Estudios practicados a los restos revelaron que se trata de un hombre de unos 25 años con una cronología de muerte de 16 años. Aún no se determina si se trataba de un alpinista o del piloto de una aeronave que se estrelló en el año de 1999. También se expondrán los colmillos de mamut que fueron descubiertos en la barranca conocida como la Ventana, allá mismo en Ciudad Cerdán. Y más de mil jinetes de diferentes partes de Puebla y de Veracruz llegaron al Templo del Padre Jesús en Ciudad Cerdán. Ellos realizan todo un recorrido para dar gracias por los milagros recibidos. Es la procesión de caballerangos en honor al Padre Jesús de las Tres Caídas en Ciudad Cerdán. Aquí la fe y la devoción invaden al pueblo. Son más de mil jinetes que llegan a caballo desde diferentes poblaciones de Atzitzintla y Veracruz al Templo del Padre Jesús para dar gracias. Lleva más de 80 años con esta peregrinación que vienen desde los pueblos de Atzitzintla, La Perla, Plan de Capulín y más pueblos vecinos de por allá. A esta tradición, a homenaje al Padre Jesús de las Tres Caídas. Esta tradición es antigua. Cada año veneran al Padre Jesús en su fiesta patronal, a quien le atribuyen diversos milagros. Prometemos a Padre Jesús, venir todos los caballerangos de Lisinca. La gente tiene mucha fe en Padre Jesús. Padre Jesús es muy milagroso. Desde que nos vino a visitar Padre Jesús, no nos han fallado las cosechas. Gracias a Padre Jesús, que es muy milagroso. Luego se escasea la lluvia, no quiere llover. Sacamos a Padre Jesús en procesión. En la tarde está el agua. Esta procesión surgió hace más de medio siglo. Luego de que una mula con la imagen del Padre Jesús se echó justo cuando pasaba por Chalchicomula de Sesma. Desde entonces, los devotos viajan en mulas, caballos o borregos para dar gracias. Venía la mula, por eso ves que es Chalchicomula de Sesma, aquí en Ciudad Zerdán. Entonces lo que pasa es que venía con la imagen y la mula se echó y ya no quiso jalar ni para atrás ni para adelante. Esas son las raíces de mucho tiempo atrás. El atrio de la parroquia es invadido por jinetes y caballos, quienes participan en una misa solemne para que después regresen a sus destinos. Los felicito por su peregrinación, que viene cada año ya tradicional. Con información de Seidy Sánchez, Azteca Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.